Despacito, 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 ahí, despacito dale Ahí, 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 ahí Estamos haciendo la masa para ir a pescar Con los pibes, el anil, el chichón El bolonqui Ahí está la masa Bueno, acá estamos en la costa del agua Y en la nil va a ser el primer tiro Con masa, vamos a ver si pica con masa Y vamos a ver qué pasa Acá el chichón sacó uno primero, una mojarra Vamos a tirarle entera esa mojarra ahora A ver si sacamos algo Bien ahí chabón, el primer pescado que saco Despacio, despacio, despacio Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Saque, 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 saque Saque, 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 saque ¡Eso! Voy a dar de que ese tiene dientes Voy a dar de que ese tiene dientes No, no, no me voy a ver No, 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 no Tienen los dientes Un salmóncito se llama A ver, ¿pum reduced bien? ¿pum reduced bien acá? Bueno, el anil viejo nomás a ver vamos a limpiarle aca la carucci para que no se mueva ese se llama salmucito con el blanco lobesito rojo vamos a estirar ya a mi le pica la espalda y a mi no pica el rasque a donde papi? a donde? aca? a ahi? a un rato? no, agarra el cuchillo aca ahí esta la pinza, ahí esta la pinza en un ratito corta ahí esta listo aca? 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 ? aca? aca? tp? aca? chico pero no, hubo gas, así que vino Raco solo, ahora ve que pasa y ya está, como pecado, una hora, no me han cuidado, no me han cuidado mire todo el jefe con Emma, esta está subiendo este bache, si verdad, como pecado acá Bueno, acá en Itatí me encuentro el mejor pescador de posada que parece que está intentando pescar con las manos Loro, Loro papá, el mejor pescador Hermosa boba sacó, grande Loro Hermosa boba sacó, grande Loro ahora si vinimos toda la manada acá está el Bolonqui que faltó hoy acá está Chichón acá está Naní acá está mi viejita saludos ese lo grabamos con Satora yo quiero mostrar acá hay paladita mira como me muerde